Hola a todos, mi nombre es Ana María Mendieta, los estoy invitando al programa de negociación y construcción de acuerdos de la Universidad de los Andes de la Facultad de Administración. Para quienes crean que el mundo de la negociación no es sencillamente un proceso rutinario, un método o un conjunto de tips y sugerencias, sino que por el contrario estén invitados a conocerse, a entender que el mundo de la interacción lo que hace es ofrecernos oportunidades sobre el otro y sobre nosotros mismos. Este es su programa, donde vamos a tener muchas dinámicas que les van a permitir mirarse al espejo, que les van a permitir conocerse más y sobre todo generar valor en procesos de cooperación, donde realmente a través de la indagación yo me interese por toda la capacidad que tenemos conjunta de llegar a hacer mejores cosas. Los espero.